¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar a Telenoticias. Les saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Le cuento que esta noche se llevó a cabo la primera junta de Cabildo del año y la primera con el nuevo alcalde de nuestra ciudad, el doctor Víctor Treviño. Se trató de una junta especial. ¿Para qué? Bueno, para discutir la primera moción propuesta por el alcalde Treviño. Y no faltó la controversia. Al contrario, sobró. Esta es la nota del día. Pero déjeme contar. La moción propuesta por el alcalde fue para extender el periodo de recepción de aplicaciones para el cargo de regente municipal, el cual cerró el pasado 17 de diciembre. Sin embargo, varios regidores como el doctor Tyler King del Distrito 6 y Vanessa Pérez del Distrito 7, entre otros, se expresaron en desacuerdo. Algunos de ellos dijeron que la propuesta se presta a suspicacias y sospechas. Asimismo, personas de nuestra comunidad expresaron sus puntos de vista y muchos señalaron no estar de acuerdo con esta propuesta. Otros dijeron estar a favor. Pero cuando tocó el turno al alcalde del aredo, el doctor Víctor Treviño, de hacer uso de la palabra, este explicó que su única intención de hacer la propuesta fue para garantizar la transparencia del proceso y aclaró que él no tiene un candidato para el puesto. Finalmente, la moción pasó a votación y se decidió no extender el periodo de recepción de aplicaciones. En esta junta especial también participó un representante de la compañía SGR para explicar el proceso de selección de candidatos, quien indicó que para mañana, 6 de enero, tendrán una lista completa de candidatos. Se espera contar con un grupo de 3 a 5 semifinalistas para el próximo 17 de enero. Y para enero 30 o 31 se espera realizar entrevistas físicas con los finalistas. El Cabildo también votó a favor de tener la próxima semana un taller de sesión ejecutiva privado, o sea, puerta cerrada, para analizar la lista de los candidatos para la posición de regente municipal.